¡Vamos, vamos! ¡No se van! ¡Estoy grabado! ¡Estoy perdido! ¡Ahora vamos a cantar! ¿Cómo dices? ¡Eres mordor! ¡No te vamos a batar! ¡Desesperado! ¡En el olvido amor! ¡Ahora me la unicipo el ne! ¡MeIO! ¡Estoy grabado en el mar! ¡Estoy grabando en el mar! ¡Me he empezado a batar! Sé que te buscas demasiado, que te presten de cantidad Pero eso no es felicidad Y mi amor nunca se raja, y mi amor nunca jamás te va a fallar ¿Dónde estás, maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón, deja más de corazón Y me distrae a ver en este mar Estoy salvado, estoy herido Estoy desesperado, en el olvido, amor Estoy hablando en un mar Estoy desesperado, en el olvido Estoy desesperado, en el olvido, amor Déjate querer, amor Ya le quiero ser tu todo Y tu corazón Ven a rescatarme, amor Yo quiero ser tu sol Yo quiero ser tu mar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!